Hello, Zion. Hola. Hi, my husband, mi esposo quiere que yo le comparta el location service en el teléfono. Mi amor. No quiero hacerlo porque me estoy, tengo un amante que es reggaetonero. Oh my God, ¿con qué letra empieza el nombre? Con la Z, baby. Le damos la bienvenida a Zion Sin Lenox, aquí al show Enrique Santos. ¿Cómo estás, hermano? Muy buenos días, estoy bien. Voy a poner la voz así gruesa para que parezca que soy una fusión entre Lenox y Zion. O si tú quieres, tú haces Zion, la voz tuya y yo hago Lenox. Eso es mejor. No, porque eso, oye, la voz, tú sabes, si tú tratas de imitar la Z y la L. Mamacita. Pero lo tenemos grabado, no hay problema. Está Zion y Lenox. Espera, Lenox está aquí con nosotros. Lenox. ¿Cómo estás, brother? ¿Todo bien? La Z y la L. Ready to go. Urban Legends. ¿Cómo sabes? Hey, música nueva. Tienen 14 tracks on this. There are a bunch of collaborations. Bravo, Alejandro. Está Mike Towers, El Alfa, Nati, Natacha. Sech. Sech. El sistema, sí, lo lanzamos hace poquito, el mes pasado. Estamos contentos porque pues ya veníamos lanzando temas desde el año pasado. Varios singles. Empezamos sacando el de Nati, luego El Alfa, luego Mike Towers. Todavía queda ahí el videíto con Sech, que no lo hemos lanzado. Y venimos con un remix también pronto de uno de los temas. Con varios artistas también sorpresas. Así que todavía queda el sistema. Entonces, todas esas canciones van a estar incluidas, ya que ya salieron en el sistema y otras sorpresas más. Correcto. Todas están incluidas en el sistema. Estamos afuera ya. Así que el que no lo tiene, listen to this. It's dope. Yo, pero why did you guys take so long? Porque ustedes desde el 2016, hace que cinco años, motivan dos. Correcto. Hace todo ese tiempo pasado y esta es la primera vez que vuelven a lanzar un disco. Empezamos a lanzar. ¿Están caros los estudios? No, lanzamos. Tuvimos lanzando sencillos, pero back then era como que la moda sacar single by single. Los álbums, no todos estaban vienen con álbums. Estaban solo singles y singlas. También, el label pensaba que era una mejor idea de lanzar singlas. Nosotros siempre quisimos sacar el álbum. Estuvimos grabando temas por esos años. Plus, ahí sacamos la playa, sacamos, no es justo, muchas colaboraciones con diferentes artistas. Pero yo estaba, I was dying to drop an album, man. Y gracias a Dios, después de tanto tiempo, nuestro nuevo baby. Tanto así que ya tenemos otro álbum terminado. Eso vamos a hablar más adelante. Pero así de rápido estamos trabajando porque es lo que nos gusta a nosotros. Siempre estamos en el estudio metido. Eso es eso. Y ustedes hacen buenas cosas. En esa etapa donde la gente estaba solo dropping singles y singles, instead of albums, funcionó por un rato. Funcionó por un rato, pero de nuevo volvió a la moda. Pero ahora estaban retomando la moda de que la gente lanzan un disco entero. Claro, claro. ¿No son etapas? Desde un poquito antes de la pandemia. Siempre esto cambia. Y más con todo lo de la era digital, que cambió muchas cosas. Los streaming eran, es más fácil para la gente simplemente bajar canciones de diferentes artistas, de sus artistas favoritos, instead of downloading the whole album y pues estancarse más tiempo escuchando solamente a un artista. Y el artista está pidiendo, el público está pidiendo al consumidor mucho, mucho contenido y quiere escuchar música de todos sus artistas favoritos. Es lo que yo he visto. Pero nuevamente, gracias a Dios, por un tiempo fue así, gracias a Dios, ahora la gente está pidiendo álbum. Bueno, Lennox, estás hablando de muy poco. Pero cállate, brother, cállate, que no me dejas hablar. ¡Oye, la Z y la L! Ahí están. Y la Z y la L también ahora. Oye, lo excuso, lo excuso está malito del estómago, no pudo venir. ¿Qué comió? ¿Qué come? ¿Qué come Lennox? Lennox come de todo, pero es muy dulcero. Es muy dulcero. ¡Jállame! Mala mía, te tuve que tirar al medio. Lennox, ¿te gusta que el dulce leche, flan... ¡Oh, el flan te activó, papi! ¡Le dio un rato al C-Hone de nuevo! ¡Le dio un rato al C-Hone yo! Vamos a conectar con Lennox, que está en el baño en estos momentos. ¿Cómo está la cosa ahí en el baño, Lennox? ¡Ya tú sabes! Está heavy, está heavy. Descarga y lávate la mano, por favor. Por favor. Óyeme. We know you have to clap with this, right? Because it's not here. We miss you. We had to. We had to. We had to. We miss him. Óyeme, el Coliseo en Puerto Rico. Correcto. Tienen fechas también ahora programadas para final del año ahora llevar el tour ahí también. Sí, esta semanita recién estamos anunciando la fecha en los Estados Unidos, que es la primera parte de la gira Urban Legends 2021-2022 de la CETI y la L. Vamos a estar comenzando en los Estados Unidos, luego vamos a estar en Puerto Rico 2, 3 y 4 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico. De ahí salimos para la República Dominicana. Tenemos varias fechas en diciembre y ya el año que viene empezamos por el CONOSUR y todo el resto de los países de Latinoamérica y Europa y todo lo demás. Felicidades. Zion, ¿cómo se mantiene Zion y Lennox true to the name, being urban legends? Cuando el género cambia tanto y han logrado siempre ustedes mantenerse top y la música al día, pero true a las raíces de lo que es el sonido de Zion y Lennox. Es tan fácil como la CETI y la L. Es porque es tan emblemático el hito de guerra de Lennox. Sí, sí, sí. Sabemos que es una marca y tenemos que protegerla, tenemos que cuidarla. Obviamente, para nosotros siempre es prioridad mantenernos frescos con el slang que es, con el palabreo que está. Como tú mencionaste, esta nueva generación, muchos nuevos artistas saliendo. We gotta keep up with them. Y nosotros pues lo tenemos muy presente. El compromiso que tenemos con nuestra fanaticada de darles algo fresco, algo bueno, pero sin perder la esencia de Zion y Lennox. Y por eso creo que hemos sido el dúo más consistente y más relevante. 20 años juntos, Felicidades. 21 años juntos. 21 años. Y de verdad que el respeto, el cariño, la unión, la hermandad que tenemos, yo creo que es incomparable. Aunque tuvieron una pausa durante... Un año y medio. Un año y medio. Cosas que pasan en la industria. Porque quisimos básicamente cumplir unos sueños personales que tanto tenía él con unas cosas que él estaba haciendo al momento y yo también tenía la disquera. Estaba trabajando en ese momento Baby Records, Arcángel y De La Ghetto y pues aproveché todo eso para sacar un producto en solita. Me fue muy bien. Se relajó ir a con Zion y Lennox en Puerto Rico y de ahí nos metimos al estudio y seguimos trabajando. ¿Quién extrañó a quien más durante ese año y medio? Dile la verdad. Yo lo busqué. ¿Sí? Sí, fui yo. ¿Lloraste mucho? Sí. No, la verdad es que cuando tenía... Me pongo medio sentimiento. ¡Kleinx, por favor! ¡Kleinx! 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 Siempre que teníamos... yo que tenía presentaciones, yo siempre le dedicaba 15 minutos de mi show a Zion y Lennox y cantaba los clásicos y se veía la gente llorando en el público. Los fanáticos. Thank you. Últimamente estoy muy nostálgico, estoy muy sensible. No sé, no sé, no sé por qué. Me siento... Me siento... Me siento... Ay, Dios mío. Pero no, 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 fue algo así, fue súper hablado, no fue que nos faltamos respeto, no fue que tuvimos una pelea como mucha gente pensó en un momento. Fue simplemente cosas de, pues, por trabajo, por cumplir sueños y cogernos un break. Y también nosotros empezamos juntos, muchas cosas pasaron a la misma vez, éramos muy chamaquitos todavía, no estábamos como que yo tenía mi entourage, él tenía su entourage a diferente, no teníamos como que... no estábamos en el momento vibrando como era y dijimos, vamos a coger un breakcito, un año y medio, déjame sacar un disco solo, déjame hacer esto en Wikipedia y después seguimos con lo de nosotros. Y así fue. La gente siempre piensa que cuando hay una separación o cuando la gente se da en un tiempo o quieren experimentar otro tipo de cosas, como acabas de decir. En lo laboral. Hubo un problema. Hubo... Pero también están las relaciones. La gente, la gente cuando termina en una relación, nunca ha entendido por qué todo el mundo piensa que la gente se tiene que odiar o que tienen que convertirse en enemigos. Sabemos que la mayoría de la gente cuando termina en una relación amorosa... Termina un poquito molesto o lo que sea, pero... Y casi siempre es por una infidelidad o un engaño, ese tipo de cosas. Y se entiende que la gente está molesto, está picado por eso, ¿verdad? Pero nunca he entendido que la gente tiene que odiar a la gente solo porque se han separado. Yo pienso igualmente. Y pues así fue que pasó en el caso de nosotros, así que desde entonces hemos seguido más unidos que nunca. Yo hago mis colaboraciones a veces sin él, con diferentes artistas. No nos molesta, no hay ese tipo de celos. 20, 21 años juntos, papi, y ya uno aprende a respetar... Claro. A respetarse más y tener mejor comunicación, y entiendo que estamos más fuertes que nunca. Hashtag World Tour, el Urban Legends World Tour, 20 años, y seguimos, Zion y Lennox. Óyeme, Zion, te admiro porque eres... You're like a... Una especie de entrepreneur. I'm starting. You're... But that's good. As an entrepreneur. Entrepreneur. Háblanos un par de cosas que estás haciendo porque me dicen que... Has iniciado tu propio club, tu propia línea de ropa. De construcción, un record label, un sports agency también. Sí. Sí, de verdad que todo esto lo he estado haciendo en los últimos dos años. Un poquito antes de la pandemia, empecé con lo de la marca de ropa. Tenemos todo tipo de artículos y accesorios para... Large camisa. Sí, pásame todo porque te voy a enviar... Y para mujeres, para niños también tenemos cosas, perfumes, colaboraciones con marcas, con perfumes. Una construcción que abrimos con yo y dos amigos. Con el sueño de, ¿verdad? De seguir creciendo y de seguir, obviamente, ¿verdad? Creciendo tanto como persona, como empresario. Pero son retos, retos que pues por lo menos yo me los tomo muy en serio y gracias a Dios se están cumpliendo. También un spa, un medical wellness spa en downtown Brooklyn. Para masaje también. Dynamic wellness, tenemos de todo allí para las mujeres. A ver si eso sirve o no. Suerito, tenemos suerito también. Más fuerza, más fuerza. Más fuerza. No soy tan, no soy tan, tan... Tengo un nudo aquí, tengo un nudo aquí. Pero también eso, una compañía de agencia de management y asesoría financiera, relocation para deportistas. En este caso, más peloteros que otra cosa. Me estoy asociando. Perdón, dijiste que vas a lanzar, vas a hacer el remix con Karol G, Location. No. Dijiste Location. Ah, Relocation. Relocation. Me gusta, me gusta. The dancing was fantastic. Siempre estoy pidiendo Location también y siempre me están pidiendo Location. Ah, pero tú das el Location o compartes el Location? No tengo opinión, no tengo opinión. Me paro en la quinta enmienda. Ay Dios, buen tema, buen tema. Si tu pareja te pide que compartas tu Location ahora mismo, que te estés siguiendo, rasteando, they want to know exactly where you are. No, 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 eso ya hay tóxico nivel, nivel pro. Let's go with some expert relationship advice. Let's go. On Zion, baby! Llama al hotline. Ya mismo damos el número, el número del hotline number. 844, yes Enrique, el número está en pantalla. Llama ahora, operators are standing by. Zion, contesta tu pregunta completamente gratis. Hello Zion. Hola. Hi, my husband, mi esposo quiere que yo le comparta el Location, a service en el teléfono. Mi amor. No quiero hacerlo porque me estoy, tengo un amante que es reggaetonero. Oh my God, ¿con qué letra empiezas al nombre? Con la Z, baby. Se perdió, se perdió, se perdió la comunicación. Vamos a la próxima llamada, vamos a la próxima llamada. Oye, me gusta porque estás aprovechando los momentos y en la vida tú puedes aprovechar los momentos. Claro, claro. Y son diferentes etapas en la vida. Estar agradecido donde el momento en cual uno se encuentra y siempre tiene uno la, 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 Dios te pone y te da oportunidades y nosotros los seres humanos. No lo aprovechamos, es que no lo aprovechamos, a veces no abrimos los ojos, a gente estancada. No, que no tengo suerte, no, que nadie me da la mano, no, que no sé salir de este hueco. Caramba, mira a tu alrededor. Claro. Sí, no fue, no te, no te, no te niego. Si yo hubiera empezado con esta mentalidad hace más de 10 años, 15 años, estuviese todavía, o sea, mucho, mucho, mucho más, mucho más preparado o tuviera un imperio mucho más grande, el cual estoy construyendo, que sé que en unos años. Se va a dar todo realidad, todos mis sueños se van a dar realidad. Estoy muy bien asesorado por gente profesionales que me tienen muy encaminado en todas estas cosas que estoy, que estoy emprendiendo. And it's never too late. Never too late. Te felicito. Y todavía tienes cuerpo de modelo, así que puedes aprovechar. Sí, todavía me veo joven. Soy joven. Vende, por favor, tu marca. Monastery, ok? Métanse en ahí. Monastery Couture. Monasteryclothing.com ¿Qué significa esa vaina de couture? Y no te me hagas ahora de que fashion... Tú sabes, en el mundo de fashion se utiliza mucho el couture. 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 Ok? Así que pronto en los fashion shows y los rundowns más importantes del mundo. L.A. Fashion Week. Todo. New York Fashion Week. New York Fashion Week. Man, tú tienes esa mente, bro. Me estaban llevando a Blue Velvet. Tú sabes que en Miami hay una discoteca que se llama Blue Velvet y no voy a echar a nadie para adelante, pero Miami Velvet. Miami Velvet. ¿Quién de los dos es el que se pasa ahí metido? DJ Extreme fue DJ ahí por cinco años hasta que la mujer se dio cuenta que era un swingers club. Y dijo, papi, deja ir contigo a la discoteca que tú vas todos los fines de semana. Ay, ay, ay. Y ahí se jodió todo porque cuando ella vio a todas esas mujeres besiándose, grajeándose, los hombres desnudos, haciendo el baile de helicóptero y todo. Exacto, el helicóptero. Ella lo agarró así y le dijo, get out of here. Así fue. Fue una locura, brother. Oh my God, I thought he was joking. No, no, it's called, if you ever go, you want to, it's, it's crazy. I've never, I've never been. I'm not saying if you want to go swing, I'm not saying if you ever want to swing, but if you ever want to go have a good time. Yeah. I don't want to say if you want to laugh because I don't want to, people think that we're laughing at swingers, but it's just, it's just funny. Yeah, it is. Maybe we can edit this part out. But I walked into, should I, should I tell him? Ese fue mi experiencia, first time when I went to see my boy DJ Extreme at the swingers club. Okay. Pedí ir al baño. Okay. Cometí el error de ir solo al baño. Okay. Cuando entro al baño, tengo que pasar por el locker. En el locker había un señor completamente desnudo, así. Cuéntalo, cuéntalo. Y paso y había una señora masturbando al tipo. Y a mí se me ocurrió porque yo vi a la mujer haciendo aquello y dije, caramba, usa las dos manos. Y me dice, buena idea. Y ella usó las dos manos y hasta la boca. Fue increíble. Maybe we can edit that part out. Maybe, maybe, maybe. No, no, no. Pero sí, a mí me han contado, a mí me han contado que sí, que uno ve de todo. Es increíble. Entonces, he tenido la curiosidad de hacerlo, pero a la misma vez yo creo que soy un poco celoso. No sé si con mi pareja, pareja, pareja seria no lo haría. A lo mejor si hago una maldad, si tengo una pareja, soy soltero, lo digo pues, tú sabes. ¿Estás soltero ahora? Sí, soltero ahora. Ok, eso no hay problema. Sí, si tengo una pareja y pues de momento salí con unos amigos y estamos con unas mujeres o lo que sea, o amigas y decidimos ir a un club de esos para ver lo que hay. Y pues, no te digo, de pronto me reiría mucho así como tú. Claro. ¿Y nunca has ido a ver un show de dragas? No, pero sí, una vez fuimos. ¿Irías también? Una vez Sayon y Lennon fuimos a cantar en Puerto Rico a una discoteca que sí, había dragas y había de todo un poco. Sí, sí, sí. ¿Y te gustó? Hace un tiempo. Yo fui, a mi trabajo la pasamos bien, había gente que conozco. Pero la pregunta es que si te fuiste solo. Eh, me fui solo, me fui solo. ¿No ha acompañado? No, no ha acompañado. So it wasn't your cup of tea. No, no. All right. Eh, Lennon, ¿se le está diciendo la verdad? Lennon, ¿verdad que sí? ¿Tú estabas? ¿Qué dijiste? ¿Yo o no? I can't tell. Pregúntale o no. A ver, eh, Lennon, ¿Sayon salió solo, solo de esa discoteca gay? ¡Ya tú sabes! ¿No está respondiendo nada? No, dijo que ya tú sabes. Yo no sé nada, yo no estuve, yo no sé. Di la verdad. No puedes hablar claro. No, no, está limitado de palabras. Está limitado, está limitado. Está limitado. Tenemos que mejorar la library. Hay que meterle un poquitito más a la librería, ¿ok? El soundboard, el soundboard tenemos que expandirlo. Tenemos que expandirlo, tenemos que expandirlo. All right. Sion y Lennox will be at our iHeart Radio fiesta latina. Yes, sir. You guys return. Este año lo estamos llevando el show a Orlando, Florida. Qué tan especial es. Es la primera vez. Es primera vez que estamos en Orlando y ustedes están regresando a iHeart Radio fiesta latina. Claro. Happy you guys are back. Are you looking forward to it? Sí, cuenten con nosotros siempre. Estamos ready para romper escenario junto con ustedes. IHeart Radio fiesta. He escuchado que son de los mejores eventos. Siempre he visto que empaquetado en todos lados. Siempre lo hacían en Las Vegas. La mayoría de las veces. Y aquí en Miami. Ese es el festival. Miami. El festival. El iHeart Radio fiesta latina lo hemos realizado en Los Ángeles. Ok. En Miami. Y ahora por primera vez en Orlando. Y ahí van a estar las setilales rompiendo. Exactamente. Y quiero saber, como vamos a estar en Orlando, ¿Qué opinas, Sion, de esta nueva propuesta de ley de cambiar la capital de Puerto Rico en vez de que sea Orlando? Orlando se está considerando como la nueva capital de Puerto Rico. ¿En serio? Sí, ¿puedes votar por eso? No. Está lleno de puertorriqueños en todos lados, pero no. ¿Pero no votarías para que Orlando se convierta en la nueva capital de Puerto Rico? No, San Juan, el viejo San Juan, tan bonito. En una nueva, en una reciente encuesta, el 72% de los puertorriqueños están de acuerdo, votarían sí, Orlando, la nueva capital de la Isla del Encanto. That's a lie. You think it's a lie? ¿Qué? It is bullshit. Dile eso a mi abuela para que tú veas. ¿Qué le pasa? Es una buena broma. Mira, muchacho, ¿qué invento es ese? We should call your grandmother and do a prank call on her. Señor, usted, apriete el uno en su teléfono y usted en estos momentos está votando yes para convertir a Orlando en la nueva capital de Puerto Rico. No, 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 no te va a ir bien. No, no va a ir bien. Saben, estamos celebrando el mes de la herencia hispana, Hispanic Heritage Month. What makes you proud of your roots? Me hace muy orgulloso esa forma peculiar de nosotros hablar, donde nos comemos ciertas letras, el cantadito, el jibarito, el coquito, el coqui, el pastel. Y yo soy de los que a veces les gusta el pastel con quechua y yo sé que a mucha gente no le gusta, pero sí el arroz con gandule, pastel, lechón, las parrandas en Puerto Rico. Las navidades de Puerto Rico son increíbles y es algo que me hace muy orgulloso de mi cultura y de ser latino, hispano acá en América. ¿Hay algo que has tenido durante tu carrera de modificar como para cambiar de up to fit in? No, yo creo que no he necesitado ser quien no soy to fit in. Yo creo que, no sé, mi forma es muy genuina, muy auténtico me siento. A veces, it's not about fitting in, a veces cae, nos cae bien, a veces cae mal, pero es algo que no, porque la mayoría de las veces caigo bien y soy una persona muy alegre. Elenos y yo somos muy alegres, somos muy contentos, nos gusta reírnos, nos gusta vacilar bien. La pachanga nos encanta, entonces yo creo que I feel good with myself. All right, I want to know what La Player would sound like in English. All right. What do you think about that? You think we can pull this off? Yes, the Z on the L. Pero I guess I'll have to help you with the Lennox part. Just want to drink, like, go, somebody in the cell. Approach, go, dance down. Yes. To loosen up, a drink is taken. I love it, this is going to be a fucking disaster. There is no one who takes it. Here we go. This is so I can see and don't forget. Only one thing I ask you, and if she decides to stay with me, it comes to your witness. Witness. A witness. If she decides to stay with me, it comes to your witness. La Z y la L. Your self-witness. Mamacita. You can see that I still haven't forgotten help. La Melanta. La Melanta. Your mother, your father. In your house. What they did was a threat. Amenaza. I said, there is nothing. Your mother, your father, and your house, they say. And then what they did was a threat. Name, name, una amenaza. Una, me, una, me, una amenaza. Okay, bro. Este fue un desastre. Un desastre. Vámonos mejor con otra. Dedictaba a Lennox aquí. Lennox. Lennox. Yo. Oye. La Z y la L. Yo voy. Esta es más fácil. Lo que importa es la intentar. Vamos allá. Vamos a ver. Esta es mucho más fácil. Esta es mucho más fácil. Okay. Yo voy. En English. Literal translation. All right. Sion sin Lennox. She does everything to sit with me. And I go, go, go. Doing anything that she asks me to do. And I go, go, go. Because she was the one I always loved. And I go, go, go. It's not a crime to be with her. And I go, go, go. She does everything to sit with me. And I go, go, go. Doing anything that she asks me to do. And I go, go, go. Because she was the one that I always loved. And I go, go, go. It's not a crime to be with her. No, no. And I go, go, go. No, la Z sin la L. Ahí sí la rompimos. Don Enrique Santo, mamacita. Ahí sí la rompimos. Qué desastre. Contra no, esa quedó buena. Podemos hacer eso. Podemos hacerlo si quieres lo grabamos. No, podemos coordinar. Esa está chévere para grabarla. Que tu gente llamen a mi gente y cuadramos la caja. Cuando Lennox esté en el baño indispuesto y no pueda cantar contigo, yo hago la gira contigo. Me pongo una peluca. Ahí, brega. Sacamos un presupuesto súper bien. Tu avión privado. Todo como a ti te gusta. Porque te veo que tú viajas mucho en privado y todo ese tipo de cosas. Tenemos que hablar con el departamento de finanzas. Te voy a decir ahora. A ver de cuánto es el presupuesto. Pero queremos tratarte bien. Como te lo mereces. No, no. Pero cuando me ves en avión privado, no es el avión mío. Es el de Mark. ¿El de Mark o el de la compañía? Claro. No, que igual mejor que eso. Muchachos. Qué mejor es dos avioncitos. Te vas en unos avioncitos muy pequeños. Oye, pero uno se mal acostumbra. Sí. Después de eso, cuando uno pasa el TSA y todo eso. Muchachos. Hijo. Yo traté de hacer lo mismo cuando volé en American Airlines. El otro día se me olvidó. Pensé que estaban a bordo del avión de Mark y me tiré así para adelante. Y viene la safada. ¡Sort, put your feet down! ¡Sort, coño! Exacto. Papi, bájale, que no estás en el avión. Se me fue el avión, literalmente. Se me fue. Sí, no, bro. Es rico, es rico, es rico, es rico. So, lo vamos a... Lo vamos a... You let me know. Lennox, está bien que si cuando tú no puedas ir... Te saca el presupuesto. Te saca el presupuesto. Right. Ya tú sabes. ¡Sort, coño! ¡Sort, coño! ¡Sort, coño!